Oscar Rodríguez Corran tus manitas frías Que pasen palmo a palmo por mi tierra Y hasta que se confundan con las mías Con tu dúo de manos disonantes Tus manitas aéreas de buitre Tus manitas de chicas de los ángeles Con tu cuerpo sembrado de trigales Las pequeñas mentiras que tú dices Con tu boca de chicle Con tu boca de chicle Te quiero mucho si mi amor Mi corazón siempre será solo para ti Que anhelo más estar en ti Y que tú siempre estés en mí Porque te vas Te marchas sin razón Ya nunca volverás Con mi corazón ¡Ey! ¡Vamos! Está latiendo mi corazón Y otra vez me vuelve a suceder Es que mi chica la tengo que ver Y viene con zapatos de pom-pom ¡Ja, ja, ja! Pom-pom-pom-pom-pom-pon-pom-pom ¡Late mi corazón! Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom ¡Late mi corazón! ¡Vamos! Embriágame con tus besos Dame tu vida Y cúbreme con el manto De tu pasión Pues yo quisiera Que tú seas mía Y que sea tuyo Tan solo tuyo mi corazón Pues yo quisiera Que tú seas mía Y que sea tuyo Tan solo tuyo mi corazón Reclina, niña, tu frente sobre mí Que aquí reina un fresco ambiente Y en las montañas se siente Un perfume de alegría Reclina, bella cautiva Amonosa y sensitiva En brazos de árbol de mí Quien te ama con ansia ardiente Reclina, niña, tu frente Sobre mí Yo no comprendo por qué vivo así Cerca de todo y tan lejos de ti Hoy ya no quiero ponerme a llorar Pero necesito hasta amarte una vez más Es necesario tener un amor Que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí Ya no canto, ya no río Y así he de seguir Ya no sé Lo que quiero Sin tu amor Yo me muero Debes comprender Debes perdonar Y regresar Regresar La culpa La culpa fue La culpa fue De esa muchacha La culpa fue De aquella que me enamoró La culpa de que yo esté De mala racha La tubola que se robó Todo mi amor Soy como todos lo saben Amante latino Ay, vivo de las mujeres Amante el vino Pero si quieres mi vida Te llevo conmigo Hasta donde Dios diría Tendrás mi cariño Y hoy te daré mis besos Hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos El fuego del amor Lle, 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 lle Lle, 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 lle